7 de la mañana 10 minutos hoy en nuestro especial de héroes en pandemia conoceremos la historia de víctor martínez ruiz un conductor de ambulancia que salvando vidas terminó contagiado de coronavirus estuvo 7 días en una uci pero logró ganarle la batalla al virus la crónica con carlos arturo al vino cuando llamaron a mi mujer para informarle que me iban a entubar le informaron que la probabilidad de muerte está en 70% y de vivir está en 30% y de vivir está en 30% y de vivir está en 30% la recuperación de víctor martínez muchos señalan como un milagro cuando los médicos le daban sólo el 30% de probabilidad de vida él se encontraba en una de las salas de cuidados intensivos batallando por su vida es algo que te digan tú tienes tal enfermedad y más una enfermedad que es la pandemia que tú no sabes si vas a salir o vas a quedar entonces es algo que a uno es devastado víctor es conductor de ambulancia lleva nueve años trabajando en este oficio y desde que comenzó la pandemia ha trasladado pacientes con el virus hasta que hace unos meses él se contagió y los primeros días estuvo hospitalizado es un balón que le ponen a uno duré dos días con él en ese tiempo tuve contacto con mi familia mucho llamadas es el momento que hablan por videollamada el protocolo kobe no permite ver a los pacientes este era su único contacto a través del celular pero víctor fue sincero como está estás bien ya está mejorcita pero lo peor estaba por venir a víctor se le agudizó los problemas respiratorios y antes de ser intubado lo primero que llegó a su recuerdo fue sus hijos su esposa su mamá temía no volver a verlos mi familia mis hijos mi mujer mi madre ellos eso es muy duro porque yo no uno ve las estadísticas y uno dice eso es mentira eso es si pero hasta que no le pasa a uno ahí es cuando uno dice esto es real y la mayoría que uno ve que decesen que hay muchos decesos que compañeros que fallecen compañeros que fallecen grandes profesionales entonces dice uno no mira la verdad esto es algo difícil las imágenes de él en la sala UCI dormido eran transmitidas por videollamadas a la familia que mi dios lo va a sacar de allá voy yo mi vida víctor estaba con un compañero en esta UCI un compañero que desafortunadamente falleció y él al escuchar que su compañero había fallecido pues él dijo que pensó dijo no voy a dejar que a mí me pase y se quitó el tubo y mejoró sí víctor logró sobrevivir acá adentro todos los médicos trabajan contra reloj esta es la unidad de cuidados intensivos del hospital el tunal la unidad de cuidados intensivos del hospital el tunal para personas con COVID-19 todos ellos héroes en medio de la pandemia trabajan contra reloj luego de cinco meses víctor regresó en compañía de noticias RCN a la sala de cuidados intensivos del hospital el tunal la misma sala donde estuvo por siete días hospitalizado aquí fue donde yo ingresé donde comenzó la batalla hay que no sé qué bloqueado donde comenzó la batalla entre mi vida y la muerte entre mi vida y la muerte decide entrar con todas las medidas de bioseguridad lo acompañamos todos con autorización previa la muerte y la muerte esa fue la cama en la que estuve donde estoy aquí crítico Donde gané la batalla, donde libré la batalla de este virus, me retiro. De un momento a otro no puede estar más en la UCI y decide salir. Es una sensación, es algo, son unos sentimientos que no hay como explicar. Me retrocedo en el tiempo y no la verdad, me da nervios, miedo. Víctor logró salir adelante y nos alegra muchísimo. Desde aquí le mandamos un enorme abrazo y también nuestro agradecimiento por todo lo que hace. Es un héroe de la pandemia.